¿Cuántas veces has necesitado crear una empresa máster y compartir los productos o las cuentas contables con el resto de empresas de Business Central? Algo parecido a aquella famosa propiedad de las tablas que se llamaba Data Per Company y que le poníamos el no, y que afortunadamente fue eliminada. Una de las novedades de la versión de Business Central 2023 Wave 1 es esa, la sincronización de datos entre empresas máster y subsidiarias, lo que se llama Master Data Management. Esto significa que podremos replicar los datos que tengamos en la empresa principal o máster y trasladarlos a todas las empresas subsidiarias que queramos, obviamente, de una forma transparente. Bienvenidos a mi canal Aprende Business Central en Español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy os voy a contar esta nueva funcionalidad de la nueva versión de Business Central. Empezamos. Bien, pues para hacer esta funcionalidad al menos debemos de tener dos empresas. Una que sea la máster, yo la he llamado Cronus USA, y por otro lado tendremos la Cronus 3, que sería la filial. En esta filial es en la que vamos a definir la sincronización. Nos vamos a buscar y aquí le decimos Master Data Management Setup. Lo primero que nos pide es quién es nuestra empresa matriz y en este caso le vamos a decir que es Cronus USA y posteriormente le daremos a habilitar la sincronización. Nos dice que se ejecutará la sincronización, estará sincronizadas. Posteriormente a eso, lo fundamental es determinar qué tablas queremos que se sincronicen. En este caso nos vamos a la sincronización de tablas y aquí vemos todas las tablas que tenemos habilitadas para hacer la sincronización. Como vemos aquí, nos aparecen todas las tablas que vamos a sincronizar. Contact, Country, Currency, Customer, todas las que vamos a sincronizar. Las que no queramos las tenemos que marcar como que no las queremos sincronizar. Le vamos a decir que esta no la queremos tener aquí, por ejemplo, si no quisiéramos marcar el Currency Exchange Rate o cualquier otra las podríamos ir eliminando. Podemos definir que en esa tabla de Customer, por ejemplo, si queremos que se filtre alguna información. Ejemplo, imaginaros que queremos que solamente se sincronicen los clientes de España. Pues yo podría seleccionar aquí y filtrar, añadir un filtro del Country, Region Code y decirle que solamente los que sean de España. De esa forma estaríamos filtrando la información para que solamente se filtren esos países. Otra de las características que tenemos es que yo le puedo determinar qué campos queremos que se sincronicen. Yo puedo ir marcando diciendo qué campos quiero y si necesito que algunos, algunos están habilitados, otros están deshabilitados, pero si necesito que se ejecute el Trigger o no. E igualmente podemos determinar si queremos que se sobrescriba los cambios en el local. Es decir, si ya pone un nombre que me lo sobrescriba y si no, que me lo deje. Entonces esto es lo que haríamos con los campos. Es importante determinar que si algún campo es de una tabla relacionada, imaginemos Country, y si el Country no existe, si el país no existe, nos va a dar un error de sincronización. Bien, pues una vez que hemos determinado las tablas, también podemos determinar que queremos añadir tablas propias. No solamente las tablas estándar, sino que podemos añadir tablas personalizadas. Yo voy a seleccionar aquí, por ejemplo, la tabla Room, que es una tabla, como veis, personalizada. La añado y además determino qué campos queremos que se habiliten. En este caso vamos a habilitar todos los campos. Que solamente tenemos tres. Pues vamos a habilitar esos tres campos para que se actualicen. Ya los tenemos. Y lo primero que deberíamos de hacer es una sincronización inicial. Es decir, comenzar una sincronización inicial. ¿Para qué? Para que se actualicen todos los datos correctamente. Aquí ya he ejecutado la sincronización inicial y me ha dado una serie de errores. ¿Y por qué me ha dado una serie de errores? Pues porque no determina o puede no determinar que si existe algún tipo de matching entre el origen y el destino. Es decir, necesitamos determinar que el campo por el que se van a matchear estas tablas va a ser, en este caso, por el campo número y que va a tener prioridad 1. Imaginaros que vosotros no queréis matchear por el campo número, sino por el CIF o por el nombre del cliente. Pues podríamos seleccionar otros otros campos aquí. Al darle aquí a aceptar, en contacto tendríamos también el mismo problema. Le decimos que también sincronice por ese campo. Y en el código de vendedor exactamente lo mismo. Le ponemos la prioridad por si tuviéramos varios para que nos lo localizase por varias opciones. Y aquí también le vamos a decir que nos seleccione por el vendedor, que nos lo seleccione también por el campo número. Una vez que tenemos esto, le vamos a dar que reinicie la sincronización y en teoría nos ejecutará todo correctamente. ¿Esto cómo se ejecuta? Se ejecuta mediante una cola de proyectos. Ojo, que se está ejecutando como colas de proyectos. Y por tanto, ahora ya, en teoría, esto estaría sincronizado. Ya tendríamos sincronizados todos los, o se irían sincronizando todos los productos, todos los clientes. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Y para ello, me voy a abrir las dos empresas en la misma pantalla. Ya tenemos aquí las dos empresas. Con esta configuración ya deberían estar sincronizados todos los elementos. Y en este caso vamos a probar con clientes en las dos empresas. Bien, vamos a crearnos un nuevo cliente en la empresa Master. Le vamos a decir que es una empresa de tipo Company. Y que se va a llamar Roberto Corella. Cuyo crédito máximo van a ser de mil dólares. Y si ahora yo refresco esta pantalla, vemos que nos ha creado aquí el nuevo cliente. Si ahora yo aquí le digo que quiero modificar el nombre de AprendePC directamente cuando vaya a abrir este cliente. Veis que ya me ha aparecido. Es prácticamente inmediato. Vemos en la ficha que ya nos aparece el nombre del cliente AprendePC. Y con su crédito máximo de mil dólares. Si nos vamos al Master Data Management y nos vamos a las tablas. Si realmente nos vamos a esta tabla. Vemos que si queremos ver el log de sincronización. Vemos que se han ido ejecutando. Que ha habido modificaciones. Que ha habido inserciones. Se ha insertado uno. Después se ha modificado. Se ha vuelto a modificar. Etcétera. Podemos ir viendo el log. Esto recuerda mucho a las sincronizaciones que teníamos en el mundo de CRM o de Field Service, etc. Si lo que queremos es ver la sincronización entre tablas personalizadas. Podemos irnos aquí y buscar por Rooms. Que sería la lista de habitaciones. Es una tabla propia. Si nos vamos aquí, mostramos la misma tabla. Recordad que las tablas, las extensiones en Business Central se montan para todas las empresas. Aquí le diríamos que queremos poner una nueva empresa o una nueva habitación. En este caso, la 104 a un precio de 120 euros. Y si aquí ahora le damos a actualizar, veremos que ya tenemos disponible la 104 con 120 euros. Si lo que quiero es cambiarle el precio, 175 euros, pues directamente desde aquí, al darle a actualizar, nos dirá que ya está en 175 euros. Con lo cual, podemos comprobar que la misma funcionalidad vale no solamente para las tablas estándar, sino también para las tablas personalizadas. A mí me parece que es una herramienta bastante potente y que puede ser muy interesante para sustituir esos desarrollos que hemos tenido que ir haciendo de cara a solucionar este problema que nos había surgido en el mundo cloud. Así que espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.